Hola amigos, hoy un cutre vídeo, os lo he prometido, dentro del post sobre los métodos naturales para combatir los mosquitos, os dije que iba a hacer un vídeo y aquí lo tenéis. Voy a hablar de tres métodos, ¿vale? Uno por uno lo iremos hablando detalladamente, ¿vale? Tenemos ungüentos, tenemos velas de citronela, tenemos trampas para mosquitos. Uno, los ungüentos. Dentro del post lo tendréis un enlace más abajo, lo podéis clicar y verlo detenidamente. Hay muchas maneras de hacer ungüentos naturales, yo la verdad es que no he probado ninguno y el único que puedo decir que sí que hemos probado es el Natural Honey, que aunque sea un producto de la industria, resulta que este está hecho con aceite de almendras dulces. Resulta de que esto es un repelente de mosquitos, pero tiene un problema. Cada dos horas hay que aplicarse esta loción, por lo que a lo mejor es un poco molesto y al cabo de dos horas te pueden volver a picar los mosquitos, por lo que si eres constante funciona, si no eres constante no funciona. Dos. Velas de citronela. Que son los mosquitos que normalmente vienen y nos pican en los tobillos por la noche, son muy incordiantes. Y esta, por ejemplo, a mí me encanta porque tiene un sistema bastante chulo, ya que está la vela integrada dentro de un tarro de mermelada, ¿vale? Nosotros lo podemos encender, disfrutar de nuestra cena y una vez que tenemos la vela encendida, la hemos disfrutado, nos ha protegido, ¿vale? Queremos pararla en vez de soplarla, ¿vale? Le ponemos la tapa y ella misma se consume esa tapa. Se me olvidaba decir que si os gustan estas velas, son de primerísima calidad, están hechas por un amigo, artesanalmente, se llama Velas de Mariano, con su marca Cimbia, y las podéis encontrar en mi post, estará escrito en la descripción. Tres. ¿Cómo se hacen trampas para mosquitos? Bueno, aquí tenéis la prueba, esta es mi primera prueba, no me ha salido muy bien, ¿vale? Ahora veremos otra y os lo explicaré cómo funciona. Dejadme un momento que aparte todo esto y nos ponemos manos a la obra. Ahí la tenemos, la vela encendida, no me he podido resistir, ¿cómo me gustan? Bueno, a lo nuestro. Vamos a hacer la trampa para mosquitos. Es sencillo, aquí tenemos una botella, no vamos a decir de qué marca es, el tapón lo quitamos, ¿de acuerdo? Y la vamos a poner en este sentido, ¿vale? Ahora, muy importante, esta junta de aquí hay que taparla con cinta aislante, nos interesa muchísimo. Luego voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? Tiene que estar todo bien sellado, con la cinta aislante, bien sellado, bien sellado, ¿de acuerdo? Ahora, en su interior, ¿qué tenemos que poner? Levadura. Esta levadura es fresca, ¿de acuerdo? Viene del Mercadora, no lo vamos a decir muy alto. Vamos a poner un trozo. Como veis la estoy liando. La levadura es royal, no sirve. Necesita un poco de azúcar, este es el alimento, ¿de acuerdo? Con este poco ya vale. Y ahora, vamos a poner un poco de agua. Bueno, ahora, vamos a explicar qué está sucediendo aquí. Primero de todo, hay que pensar que la levadura produce CO2. Soy limpio, ¿eh? Cuando esta mezcla empiece a reaccionar, hará una reacción bioquímica, ¿vale? Y empezará a exhalar CO2. ¿Esto qué sucede? Nosotros, cuando respiramos, exhalamos CO2. Los mosquitos, para encontrarnos, van buscando el CO2. Si esto lo ponemos en un lugar próximo, donde nosotros queremos atrapar mosquitos, pensarán que aquí hay una persona y se meterán aquí dentro. Y una vez aquí dentro, no podrán salir. Bueno, ¿os gustan las ideas? Le dais un like. Si os gustan las velas, clicáis en mi post, buscáis los enlaces de afiliados de Amazon y me haréis un favor. Y nada, por ahí esto es todo. Gracias.